Música Pienso que fue, han sido la infelicidad mía un tema grande en el Perú Me vino el accidente ahí, de Navada, terminamos el viernes con Pinal de Río En la semifinal, yo te digo que estaba en plenitud de facultades Me sentí hace años listo para integrar el equipo nacional que participó en CISME Era mi tercer olimpiante, ya me sentía bien Fue un viernes, el domingo tuve la desgracia de perder mi visión de mi nuevo derecho Eso fue un golpe grande, muy grande, muy grande que me dio la vida Es una cosa que pasa Los elásticos que tienen, me hizo cuenta en la punta Me puse a acomodar un mueble en la barriga del A para llevarse a la defunta madre Para descanse, un regalo tía de los malacos Y nada, tenía la gorra en la pizarra, la gorra en la pizarra Me puse a acomodar uno y se dio cosa fácil, se desafó Y me dio ahí, perdí la visión del nuevo total Y te digo que me sentí mal, mi sentimiento fue un golpe duro Y me hagan un momento deportivo que me encontraba Estuve prácticamente en el hospital 30 días Muchas, muchas, muchas personas llamando Para ver si había la posibilidad de una oración Pero bueno, al final te digo que fue un día muy grande Yo quise operar un mueble, perdido un mueble De hecho, después del accidente mío Mi decisión era para estar seis meses fuera Sin hacer nada Y te digo que Que yo intenté un día, estaba allá jugando Con los veteranos Y te recuerdo que yo metí una patria y me daba la pelota Y después del otro día te pude pegar Y darle Yo me fui con Ferreiro A filtrar roles y quería Y pensé que podía Pensé que podía Aunque ya yo sabía que había perdido un poquitico De refreo, había perdido Es normal Que se pierda un poquitico de relación Que se pierda No me sea Y yo quería jugar Quería jugar Pero muchos amigos míos Mi familia Los médicos No es lo mismo Tener un solo ojo activo Que tener los dos Y me hicieron conciencia Que me podía dar un golpe En ese ojo Y no es lo mismo Estar sin los dos A no ver nada A tener Como yo estoy ahora Que veo normal Le hago las cosas normales Le hago mi vida normal Y me fui convenciendo Poquito a poco Poquito a poco Que ya mi carrera de vestido Ella va a sufrir Se me dificultó mucho Aparte El ojo que tengo sano Es el ojo El izquierdo Es el ojo Que está cerca Y perdí un poco El tiempo No sabía Si la pelota estaba adelante O estaba atrás Ese famoso tiempo Que necesitamos los motivadores Para pegarle bien a la bola Yo lo perdí completo Y sabía Que el pueblo Aunque te quiere mucho Y te alaba mucho Cuando uno hace las cosas mal Te critica Y sabía Que cuando siguió Volví a jugar Y las cosas No me salían bien Cuando no me salían igual Iban a darme cosas Que me iban a sentir A mí más Como jugador Entonces Decidimos continuar No me salían igual No me salían igual